Y agarrando viajes con la sonora de Navita y la morocha Dicen que es Pinotito pero es un rojo, es mi carrito, es un último modelo Él siempre da conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida, él nunca he tenido quejas, cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera, cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón ¡Uh, Yucuta! ¡No me digas! ¡Qué viejo tan afortunado! ¡Ay, chico, vea! El viejo del sombrerón Ese viejo se ve buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien agrón Pásele la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pipi, pipi, cuando el viejo me toca pipi, pipi, ya me tiene amañada con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi, me toca el pido Pipi, pipi, ya me tiene amañada con el pipi Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hacia un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente Sí, sí, cuando el viejo me toca Sí, 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 siempre vivo pendiente Sí, sí, cuando el viejo me toca Sí, 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 ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido Sí, sí, ya me tiene amañada con el pipí ¡Gracias!